Bueno chicos, espero les haya ido súper bien con aprendiendo a utilizar lo que es TradingView. Ahora prácticamente les voy a enseñar qué es acción del precio o cómo funciona esto en el chartismo, en el análisis técnico para que ustedes puedan tener herramientas funcionales y puedan entender las bases del trading. ¿De acuerdo? Entonces muchas personas me preguntan cuál es la estrategia infalible, la estrategia que nunca se pierde, la estrategia súper poderosa. O sea, muchas personas siempre me preguntan a mí como que bueno, cuéntame exactamente qué es lo que tengo que hacer yo para poder comenzar a generar muy buenos resultados en la parte del trading. Lo que yo siempre les respondo es, vuélvete experto en la acción del precio. Entonces vamos a definir, quiero que tengas algo donde apuntar y definamos esto que es acción del precio. Acción del precio es analizar el comportamiento del precio históricamente en el mercado. Entonces los voy a definir de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si ustedes logran apreciar el mercado es completamente cíclico. ¿Qué significa esto? Que constantemente está subiendo y está bajando, está subiendo y está bajando, pero a medida que está subiendo y está bajando, me está dejando información. Por ejemplo, ¿qué información me puede dar? Una semana tiene siete días, ¿de acuerdo? Entonces si yo estoy mirando, por ejemplo, una vela de un día, ¿de acuerdo? Siete velas de estas significaría un comportamiento de una semana. Entonces probablemente si yo veo el comportamiento del mercado en los últimos siete días, me doy cuenta que el mercado está teniendo una tendencia bajista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, por ejemplo, una vela de una hora, ¿de acuerdo? Doce velas de estas serían, ¿qué significarían doce velas de una hora? Significarían un día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si doce velas son un día, entonces doce por siete serían ochenta y cuatro velas de estas, significarían el comportamiento completo de una semana y veríamos que prácticamente estamos en una tendencia bajista. Ya les voy a explicar qué significa tendencia, ya les voy a explicar qué significa tendencia, pero lo que quiero que entiendas es que la acción del precio, el movimiento del mercado te va a dejar información que te va a permitir, escuchen bien, te va a permitir tomar decisiones de operativa, tomar decisiones de compra o venta, te va a permitir tomar acciones, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, es importante que lo entiendan, la acción del precio es estudiar el comportamiento histórico del mercado, ¿de acuerdo? Puntos máximos, puntos mínimos, soportes, resistencias, etcétera. ¿Listo? Ahora, vamos con el primer concepto de acción del precio, ¿de acuerdo chicos? Que se llama, y anótenlo bien por ahí, se llaman soportes y resistencias. Entonces, esto es lo más básico del análisis técnico, ¿de acuerdo? O la acción del precio. Entonces, chicos, por aquí, entonces comenzamos y arrancamos esta parte que es muy básica. Entonces, recuerden, acción del precio, ya vimos el concepto. Ahora, lo que vamos a aprender es una herramienta muy básica que se llama soportes y resistencias, que es una base muy puntual en el chartismo, en el análisis técnico, complementando completamente el análisis técnico. Entonces, ¿qué es un soporte o qué es una resistencia? Yo se los voy a explicar de una forma que ustedes lo puedan entender y los vamos a nombrar de otra forma. Los vamos a nombrar pisos y techos. De acuerdo, los vamos a nombrar pisos y techos para que ustedes lo puedan entender mucho más fácil, ¿de acuerdo? Para que lo puedan entender mucho más fácil. Entonces, yo personalmente lo que estoy haciendo es partir el mercado o segmentar el mercado para saber exactamente cuáles son los puntos más importantes del mercado. Entonces, les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo el comportamiento de lo último que ha hecho el mercado, ¿qué sería el piso? La parte de abajo, ¿cierto? Entonces, este sería el piso. Lo que ustedes están viendo acá, este sería el piso. ¿De acuerdo? Si estuviéramos viendo acá, este sería el techo. Entonces, yo les voy a explicar cómo se determinan cómo es un piso o qué es un techo, para que ustedes lo puedan entender. Imagínense que ustedes tienen una pelotica, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes tienen una pelotita, se los voy a mostrar acá, y esta pelotica, ¿de acuerdo? Está haciendo esto. ¿Logran apreciar ese puntivo que ven ahí? Entonces, esta pelota constantemente está rebotando entre pisos y techos. ¿Cómo sé que si es un piso o un techo es donde muchas veces o constantemente el mercado ha tocado? Por ejemplo, aquí tocó, aquí tocó, y aquí volvió a tocar. Esto es un muy buen techo. ¿Por qué es un techo en estos momentos? ¿Por qué es un techo? Porque estamos viendo prácticamente que hay un precio inferior o hay un precio anterior que está mucho más abajo y este está más arriba. O sea, que este sería el piso, este sería el techo. Ahora, yo les pregunto, si el mercado hiciera esto, ¿de acuerdo? Si el mercado hiciera esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, supera esto y retestea. O sea, supongamos que el mercado rompe este techo. Adivina en qué se convierte ese techo. Se convertiría en un piso y este pasaría a ser un techo. ¿De acuerdo? Si este mercado rompe el techo, el techo pasaría a ser piso y este de acá pasaría a ser un techo. ¿Tiene sentido? Es básico el concepto, es muy sencillo de entender. Entonces, si el mercado hiciera otra vez un movimiento y rompiera el último techo. Ahora, ¿dónde estaría? Evítenme por acá. ¿Dónde estaría? Y esto es una pregunta y quiero que la respondas. ¿Cuál sería el piso y cuál sería el techo? Yo te voy a mostrar cuál sería el piso. El punto número uno, que sería este. Punto uno. Este que ves acá. O el punto dos. La pregunta es, ¿cuál sería el techo? ¿El punto uno o el punto dos? Exacto. Muy bien respondido. Exacto. Es correcto. El punto uno sería el piso y el punto dos sería el techo. Ahora, si el mercado hace este movimiento, ¿de acuerdo? Si el mercado hace este movimiento, yo les pregunto, ¿cuál sería el piso? Espérenme por acá. Espérenme un momentito por acá. Listo. Lo reconozco por acá. Esto es una pregunta. Si el mercado hace ese movimiento, chicos, ¿cuál sería el piso y cuál sería el techo? Esta es una pregunta. ¿Cuál sería el piso y cuál sería el techo? Colócame ahí. El punto número uno sería él. Y el punto número dos sería él. Quiero que lo escribas. Perfecto. Ahora, vamos a cambiarles el nombre. ¿Cómo así, Felipe? Vamos a cambiarle el nombre. Sí. Entonces, el techo, lo que conocemos como techo, ahora lo vamos a llamar resistencia. Y lo que conocemos, ¿de acuerdo? Vengan por acá. Lo colocamos, fondo. Vamos a colocarle un fondo bien poderoso. Por aquí, color amarillo. Y color... Listo. Así queda perfecto. Entonces, al techo lo vamos a nombrar resistencia. ¿De acuerdo? Y al piso. ¿De acuerdo? Al piso lo vamos a nombrar soporte. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí está el primer concepto sencillo, básico de análisis técnico para poder entender cómo funciona el mercado. O sea, que si yo analizo el mercado y me doy cuenta que el mercado se mueve entre estos pisos y techo, soporte y resistencia entre estos niveles, yo puedo tomar decisiones si entiendo hacia dónde va el mercado. Mira, yo te voy a dar un tip y es el tip más importante. Nunca te vayas en contra de la ola. Siempre, imagínate a ti como un surfista. ¿Un surfista qué hace? ¿Se va en contra de la ola o va con la ola? Surfea la ola, ¿verdad? Entonces, imagínate a ti operando en el mercado como un surfista. Estás viendo hacia dónde va el mercado y tú vas con el mercado. Nunca te vayas en contra del mercado. ¿De acuerdo? Este es el primer concepto importante que se llama soporte-resistencia. Ahora, el segundo concepto que vas a aprender ahorita se llama soportes... Perdón, se llama líneas de tendencia. ¿De acuerdo? Se llaman líneas de tendencia. Entonces, te voy a compartir acá qué es una tendencia, qué es una línea de tendencia y un canal de tendencia. Entonces, vámonos directamente al concepto. ¿Listo? Entonces, si nos vamos al concepto, vamos a definir, ¿de acuerdo? ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una sucesión sucesión de... Perdón, por acá, por el error. Por acá, sucesión de máximos y mínimos. ¿Listo? Eso es una tendencia. O sea, una tendencia es una sucesión de máximos y mínimos. O sea, esto. ¿Qué son máximos y qué son mínimos? Esto se los voy a compartir. Esto es un máximo. Esto es un mínimo. Donde ha llegado máximo el precio, donde mínimo ha llegado. Entonces, una tendencia es una sucesión de máximos y mínimos. Ahora, vámonos directamente al segundo concepto. Ya entendimos que es una tendencia. ¿De acuerdo? Es una sucesión. Sucesión, sucesión, sucesión. Exacto. Sucesión. Por acá, sucesión de máximos y mínimos. Ahora, el segundo concepto que vamos a ver es prácticamente tendencia alcista y tendencia bajista. Entonces, ¿qué es una tendencia? Tendencia alcista. ¿Listo? Una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Escúchame bien. El concepto de tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Entonces, si vamos al concepto de tendencia alcista, sucesión, o sea, una continuación de máximos y mínimos, máximos y mínimos. Obviamente, el mercado nunca se va a comportar, pues, tan perfecto. No va a ser como siempre. Se va a ver la gráfica así. Máximos y mínimos, cada vez más ascendentes. ¿Qué significa ascendente? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es una tendencia, una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de una tendencia alcista. ¿Cómo se traza una tendencia alcista en la gráfica? Una tendencia alcista se traza por debajo de los puntos mínimos. Yo les quiero preguntar ¿Cuál es el punto mínimo de esta tendencia alcista? El punto A. Vamos a colocarlo acá. Esto es una pregunta. El punto A. El punto mínimo. O el punto B. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el punto mínimo? ¿El punto A o el punto B? ¿Cuál es el mínimo de esta tendencia? El punto B. O sea, que si yo trazo, ¿Cómo se traza la tendencia alcista? En los precios o en los puntos mínimos de la sucesión de máximos y mínimos. O sea, así trazaría yo una tendencia alcista. En los precios mínimos, en los puntos mínimos. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Te felicito. Es fácil de entender que es una tendencia alcista. Ahora, versus, ¿De acuerdo? A una tendencia alcista encontramos el otro concepto que se llama vamos borrando eso por acá el otro concepto que se llama tendencia bajista. Entonces, si tendencia alcista ¿De acuerdo? Si tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos ascendentes pregúntate ¿Qué es una tendencia bajista? ¿Qué sería una tendencia bajista para ti? Si la tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos ascendentes ¿Qué sería una tendencia bajista? Una sucesión de máximos y mínimos descendentes. Facilísimo. Si se están dando cuenta que el trading es demasiado fácil el trading es muy fácil de entender. De acuerdo, entonces el concepto sería una sucesión de máximos y mínimos descendentes. ¿Cómo se vería en la gráfica? Se vería de esta forma. Máximo Mínimo Máximo descendente Mínimo descendente Máximo descendente Mínimo descendente ¿Dónde se traza la tendencia bajista? En los puntos máximos. Yo les quiero preguntar ¿Cuáles son los puntos máximos de esta gráfica? ¿Los puntos A o los puntos B? ¿Cuáles son los máximos de esta? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los puntos máximos de esta tendencia bajista? ¿Los puntos A o los puntos B? Bien respondido. Bien, 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 bien. Te felicito. Los puntos A. O sea, yo trazaría mi línea de tendencia por encima. ¿Por qué? Porque estoy buscando hacia dónde se va a mover el mercado. Yo estoy buscando surfear la ola. Nunca voy a ir en contra de la ola. Sencillo. Esos son conceptos básicos. Repasemos qué aprendimos hoy. Entonces, aprendimos el concepto de lo que es acción del precio. Aprendimos que es una tendencia, que es una tendencia alcista, que es una tendencia bajista. Y aprendimos que son soportes y resistencias, pisos y techos. ¿De acuerdo? Así que espero te haya gustado. Espero hayas ido de tu grado. Espero te hayas aprendido estos conceptos básicos. Sé que esto te va a permitir aprender muchísimo y mejorar muchísimo tu operativa y te va a permitir cada vez más profesionalizarte en tu trading. Así, este es un ejemplo de una tendencia bajista. Y por aquí vamos a encontrar un ejemplo de una tendencia alcista. ¿Dónde los trazaríamos? Por debajo. ¿Listo? Así que si te gustó dale like, suscríbete y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!